galope en esta unidad aprenderás a percutir y leer patrones rítmicos en división binaria y ternaria de pulso cantar afinadamente los sonidos del acorde mayor y sus sonidos de paso y floreo conocer y practicar la lectura y escritura de notación occidental asociar sonidos a representaciones musicales conocer las definiciones de los conceptos y teoría aquí expuestas para la realización de estas actividades utilizarás los programas tactus emolab y cantos